Por una cabeza de un doble ponderillo Por una cabeza me dejó bendiga De aunque esa coqueta y burlona mujer Que al curar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir cuanto desengaño Por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Sus labios de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras y acabó La timba un final rayido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Ay, para que vivir Gracias por ver el video